y 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 el día de ayer les estuve mostrando mi rutina de limpieza del patio que si tú no lo has visto pues te invito a que terminando de ver este videito pases a verlo pues para que igual conozcas un poquito más ahí nos quedamos con un continuará porque se nos hizo de noche y pues ya no pude terminar de limpiar esta parte que es donde está el área de lavado que realmente ya es un pedacito ya solamente nos faltó un pedacito este ya es chiquito pero yo aquí les mencionaba el día de ayer que aquí donde vivimos hace demasiada demasiada tierra y entonces el día de ayer realmente yo ya no barrí ya no estuve este haciendo nada en esta parte de aquí atrás ya no me dio tiempo así que el día de hoy si hay demasiado polvo aparte hay algunas cositas que pues estaban en desorden ya les había mostrado el día de ayer que les di así como que el tour aquí por el patio para mostrarles un poquito más así que pues ahorita ya nada más les muestro este pedacito vamos a ponernos una vez ahorita es temprano y es lo primerito que me quise poner a hacer antes de ponerme a hacer otra cosa porque si siento así como que raro que todo terminó limpio acá enfrente y aquí atrás se quedó así aparte de que la lavadora también ya le hace falta una buena limpieza porque les digo que aquí pues con la tierra así le batallamos mucho y bueno pues ya vamos comenzando nada más que si les mencionaba en esta ocasión solamente es limpieza ahorita pues esta área en mi área de lavado es donde hacen falta más más detallito ya hace falta como que hacerle algo para que se va con vida porque si se podría decir que es la parte que tenemos un poquito más descuidada así que bueno pues ahorita solamente les voy a estar mostrando cuál es mi limpieza y espero ya este pronto poderles estar este mostrando que hagamos una renovación no sé algún detallito algo que nos salga económico algo que haga ver la diferencia porque por ejemplo ahí se ve la pared este pues está así como que ya deslavadita pero bueno tengo más o menos una idea para darle así una idea que nos salga económica este y bonita para que darle vida aquí pero bueno pues ya se las estaré mostrando espero pronto estar este compartiendo con ustedes así como que una renovación de nuestra área de lavado aparte para darles la idea de algo que sea rápido que sea económico que haga que nuestra área se va bien chula bien bonita pues para que nos motiven más con nuestras tareas diario que nos motiven siempre poner como que cositas para que nos motiven día con día pero bueno ahorita ya les voy a estar mostrando déjenme pasar a mostrarles para empezar a hacer la limpieza de aquí porque en verdad que sí sí está bien ahorita les digo lo que más vamos a sacar es tierra pero pues eso aunque dures un día sin hacer algo aquí pues la tierra se junta demasiado ahora con dos días pues imagínense se junta todavía peor pero pues bueno ya vamos comenzando así que bueno pues vamos a comenzar este vamos a activarnos como siempre yo de verdad espero que se se motiven mucho y pues vamos vamos déjenme mostrarle ya nada más este pedacito que el día de ayer ya se los había mostrado pero igual para que ustedes vean que es lo que vamos a estar haciendo y pues este pedacito es el que nos había este faltado amigos vean aquí les voy a estar mostrando ya les había mostrado el día de ayer pero igual se los muestro ahorita nada más para que vean este lo que vamos a estar haciendo esta parte esta parte que es donde yo el día de ayer les mencionaba que es donde mi esposo tiene como que su herramienta yo aquí ahorita simplemente cuando la acomodo pongo tantito en orden este porque más que nada él es el que sabe este donde guarda que si tornillos y todo ese tipo de cositas pero yo ahorita voy a tratar de ordenar solamente poquito porque esta se cierra ahorita esta se cierra entonces nada más vamos este a ordenar pero muy muy poquito porque les digo mi esposo pues más que nada es el que conoce ahí más que nada si hay basurita y esas cosas este déjenme sacar esta bocina vaya adentro pero miren les digo que vean el polvo pero les digo que es con tantito aquí se hace demasiado demasiado polvo con tantito y pues bueno ya nada más igual ayer yo les mencionaba esas son cosas que pues ahorita permanecen ahí esas llantas este igual por el momento están ahí estas pesas vean se ve bien 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 sucio pero ahorita vamos a estar barriendo bien y vamos a estar lavando estas cosas pues si van aquí nada más que ahorita hay que mover barrer bien pero estas son cositas que pues todavía de repente ocupamos y por el momento este las ponemos aquí tratamos de poner todo bien en orden pero pues ahorita ahorita hay que limpiar y poner en orden y bueno pues vean este no sé bien mi esposo me dijo que era él ya tiene muchísimo tiempo que lo compró pero bueno ahí está este este colgado aquí ya les había mencionado que está que está un baño el baño este baño no lo usamos este prácticamente está está limpio este baño si se mantiene limpio porque pues también no lo usamos y ahorita le voy a dar también una lavada a este a este carrito de Nico para podérselo alzar porque en verdad les digo que no les miento cuando es demasiada tierra es que aquí si se hace muchísima muchísima tierra y pues ya aquí ya les mostraba que es el área de lavado que como ustedes ven está pequeñita este pero aquí es donde quiero estarle tengo alguna idea para hacerle un este con una pintura y realmente pues no es mucha no es mucha pero vamos a estar juntando para comprar una pinturita y también para remarcar remarcar por ejemplo eso ahí donde están como que los ladrillos remarcar todo eso y no sé poner me gustaría una repisa aunque yo ahí abajo en esas puertas es donde se guarda el detergente pero por ejemplo ya también a las puertitas hace falta pintarlas y ahí sí me gustaría poner una repisa porque por ejemplo ese suavitel y las cosas grandes no caben ahí abajito entonces no sé poner una repisa unas plantitas pero espero espero de verdad pronto estarles compartiendo como vamos a darle vida a nuestra área de lavado pero bueno y pues ya aquí está la tina que siempre les muestro siempre les muestro que que es donde reciclamos es donde ahorita vamos a estar utilizando para lavar aquí y esta parte de esta bardita que está aquí también yo sé que ya se ve bien mal bien despintada pero aún no estamos seguros si esta barda se va a estar tirando entonces a esta pues yo creo que si no sería pintar todavía en lo que vemos si se tira o no porque lo más seguro es que toda esta se tire y si no pues también voy a ver para estarla pintando les digo que más o menos tengo una idea pero bueno pues nada más este pedazo y vean hay cartón todo este tipo de basurita así que pues nada más es esta área la que nos quedó pendiente el día de ayer y pues ya déjenme mostrarles aquí cómo es que se ordena así que vamos a activarnos y pues vamos a comenzar vamos a comenzar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos pues ya terminé, ya terminé de acomodar, les digo solamente medio sacudo porque ahorita pues mi esposo ha tenido muy fuerte el trabajo entonces pues ahorita que no le da tiempo y vean, yo nada más trato de reacomodarle todo les digo esto pues ya, yo lo limpie lo más posible, pero vean aquí también ya, o sea esto ya es pues porque ya tiene demasiado tiempo pero yo trato igual todo lo que va como en las áreas que él tiene, pues lo acomodo y ya aquí también ya limpie ya limpie y estos frasquitos pues donde tiene como que tornillos y todo este tipo de cosas pues ya traté de medio organizar, vean estos martillos ahí pero bueno, creo que ya se ve un poquito diferente, ya sacudí un poquito y pues listo ya aquí ya está, nada más ahorita déjenme cerrar esta puerta vamos a cerrar, como quiera ya se quitó tantita tierra y en estas otras puertas hay tubos, este, es más, más herramienta de él pero bueno, ya nada más esta realmente es donde más se, más utiliza y pues está listo, déjenme cerrar para ya seguir, para que sigamos con lo demás ya está listo, 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 ya Gracias por ver el video. Amigos, pues ya vamos avanzándole. Vean toda, toda la tierra que les digo que de verdad, de verdad aquí se hace demasiada. Esta es toda la tierra que llevamos. Y ahorita les iba a mostrar esta escoba, esta azul que está como un poquito más durita, que es la que ustedes veían. Esta yo la utilizo para tallar el piso. Ya cuando lo lavo, con esta tallo y con esta barro normal. Por eso es que tengo estas dos escobas aquí. Y ahorita lo que estaba pensando es estas pesas y esta carpa, que es una carpa, es una carpa para venta. Estaba pensando en colocarlas acá en el baño, acá en el baño este pequeñito. Así que déjense, los voy a mostrar rápido. Y ya que ahorita voy a pasar a barrer aquí. Este, como ahorita, esta por ejemplo, le hace falta que se la arreglen unos tubos. Y mi esposo lo sabe hacer, pero por falta de tiempo es que no se ha arreglado. Y pues estas pues sí, creo que sin problema. Ahorita voy a ver si sí. Déjenles muestro rápido para ver si sí las pasamos ahí. Para que quede más libre todo este espacio. Miren, déjense, los muestro. Este es el baño. Déjenme abrir y vean. Así es como está. Este es un baño pequeñito, pero les digo que este no lo utilizamos. Entonces pues nada más tiene ese pedazo. Se mantiene limpio, limpio, porque pues no se abre. Entonces sí, con poco polvo. Pero igual, solamente hay cositas que pues de todo eso falta, ¿no? Falta por arreglar. Pero pues se me hizo, se me ocurrió por mientras colocar eso para que quede como mini bodega. Déjenme intentar meterlo a ver si sí queda bien. Amigos, miren, ya metí eso y creo que sí quedó bien. Digo, por mientras para utilizarlo así en lo que este baño no se utiliza. Y no tener eso aquí como acá a la vista. Y pues esa bolsita, que ahí también se guarda algo. Esta que estaba acá, esta como tablita. Y esas tablitas que están ahí son para arreglar aquí, para arreglar esta parte, esa bardita. Por eso es que esas también están ahí, esas tablas. Pero fue lo único que puse ahí, que es lo que por el momento no se utiliza para nada. Y creo que quedó bien. Y se ve más libre acá. Ya se ve más libre este espacio, así que pues ya creo que quedó bien. Ahora sí, déjenme, vamos a terminar de barrer ya que movimos esas cosas. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren chicas, así es como yo ahorita acomodo, ahí tengo lo que es el cloro, este es el jabón que estuvimos colocando, hasta abajo pongo esos jabones, esas bolsitas de jabón, tengo este topercito que ahí tengo ya un jabón y mi tapita que es con la que mido, que es con la que mido el jabón. Siempre tengo un cuchillo aquí porque parto, ya les he mostrado que a veces pongo rebanaditas de jabón, entonces luego así lo utilizo y este cuchillo pues ya es de esta parte. Y estos son unos cepillos que vean, todo esto que ven aquí son mordidas de las perras que luego se los llevan, pero estos pues ya de todos modos los tenemos porque pues ya los ocupamos así por cualquier cosita. Oigan, por ahí anda ladrando una de ellas, este pero así es como por el momento así tengo y todo esto que ven aquí pues todo esto ya hace falta, está limpio pero pues ya hace falta este pintarlo. Entonces ya nos surge, nos surge en verdad darle un toquecito a esto y pues ya esperamos estar pintando pronto, pero por ahorita pues simplemente estamos organizando y vean, toda esta vean ya como está, esta madera ya. De hecho yo creo esto se va a estar sacando, esto se va a estar retirando, espero ya pronto mostrarles y todo esto nada más es polvo, ahorita vamos a limpiar estos cajones. En estos cajones, miren, no guardo nada, vean, esos están así, en estos no guardo nada, esos los tengo así, pero ahorita ya voy a estar limpiando, pero por mientras pues seguimos ordenando así, ya les digo, ya sé que todo esto se ve mal, está limpio pero ya hace falta este, yo creo que ya quitar este. A ver, voy a ver de qué manera se puede renovar esta parte, qué manera podemos hacer así sin que gastemos mucho, no sé, a ver de qué manera arreglamos, les digo que ya de verdad espero que pronto estén viendo ese video para yo también pronto tener bien este ya diferente y darle vida pues a nuestra área de lavado. Pero bueno, por el momento así es como acomodo, estos como no caben así parados de este lado pues los pongo acostados y ya pues de esta parte por el momento así es como, como tengo acomodado, nada más para que pues eso esté guardado. Gracias por ver el video. ¿Cómo están? ¿Ya se cansaron? Porque yo estoy bien cansada y eso que nada más nos faltaba este pedacito. Les digo que en la parte del patio es donde yo más me llevo, de hecho vean ya mi cara empieza a brillar un buen y no me eché maquillaje, por cierto, ahorita si pueden ver mi ceja vean, se ve bien este, bien extraña una. No inventen, no inventen vean, este se ve bien grande y esta no. Fíjense, ahorita les estoy diciendo porque ahorita estoy sudando, fui al, fui a la horrera y encontré un este, ya no tenía para ceja, les voy a estar mostrando cuál utilizo de ceja que es un producto este de la marca, creo que es Ani y algo así, pero es un poco, es, es una marca económica. Me iba pasando un carro. Es una marca económica y fui y encontré otro, pero yo pensando, todavía no me grababa bien la marca y vi uno, creo que me costó 30 pesos, un líquido para ceja. Y estaba viendo la marca y yo pensé que era la misma, pero no, ya llegué, es diferente, ya llegué y vi que no era la misma. Entonces apenas el día de hoy me lo subí, colocan y solamente es un cepillito y te la peinas, yo casi no tengo ceja, pero esta vez, si han visto por ahí videos anteriores, yo he estado... Y vean, estoy sudando, todo esto no he inventado, ay no, qué asco, en serio, en serio todo eso es sudor y no se me ha caído. Ahorita me la estuve colocando y esta, me pinté aquí mi ceja, mi ceja normal sin hacerme un poquito más gruesa porque yo casi no tengo ceja. Entonces vean, me la hice así, me gustó mucho cómo quedó, me compré un color este clarito porque cada vez que pasa el tiempo me gusta más, más como que irme viendo más natural y todo eso y más con los calores, no, no me gusta, no inventen. Y ahorita vean, no traigo maquillaje, no traigo más que rubor, sino ya estaría toda derretida, pero no me pude hacer esta, siempre una me cuesta más trabajo y esta no me la pude hacer y vean cómo se ve más gruesa y esta más delgada, pero me lo hice de rápido porque me urgía, me urgía empezar con el patio, este, terminar el patio de acá atrás, esta parte y por eso me quedó, me quedó así medio chueca, así por si la ven, pues no, no se fijen tanto en mis cejas, ahorita las traigo así porque estuve probando este producto que se los recomiendo. Hace cuenta que ustedes lo ven y está bien líquido, les digo corta, se los voy a mostrar, está bien líquido el producto, pero ustedes nomás agarran a peinar y es un color bien clarito y me la dejó así como, pues me la dejó natural. A ver si no escuchan los carros porque por aquí se escucha mucho ruido de carros, están pasando ahorita como que mucho camión grande. Bueno, así lo escucharon y ya pasó, pero sí, este es, así se ve el líquido y yo dije no, pues esto ahorita se me va a deshacer la ceja con estos calores y hace cuenta que ya terminé en lo que ya me estaba que poniendo tantito para el labial y puro rubor fue lo único, lo único que me puse, pues ya me toqué y de hecho ahorita me toco y te la deja así como si fuera un tipo gel, bueno, creo que sí dice gel, pero pues yo por el precio, les digo que creo que me costó 30 pesos, yo dije no, pues se me va a derretir y no, estoy sudando y para nada, para nada, para nada que se me mueve, estoy sudando y para nada que se despinta, de verdad que me gustó mucho, pero bueno, ustedes ya nomás no vean mis cejas, se vean por otro lado, no vean mis cejas, pero bueno, ya me cansé, ya ahorita pues ya terminamos, ahorita ya acabo de limpiar este, como les mostré, ya le di una limpieza a la puerta, ya nada más me falta limpiar este, limpiar la lavadora y la puerta de allá, ya nada más echar agua y tallarle, ya nada más es lo único que me falta hacer, porque ya se nos dio, me parece que ya es la una, ya es la una y tengo que ir a hacer algo de comer, a ver si ahorita les muestro, ahorita vamos a estar haciendo nada más, yo creo que voy a hacer un espagueti, un espagueti me gusta con queso y unas tortillitas, voy a estar haciendo algo bien sencillo, pero bueno, pues ya nada más me falta eso, eso vamos a seguir, ya me entretuve ahí platicándoles con lo de mi ceja, pero bueno, ahí por si decían, ay Nancy, tu ceja está bien, o es mi vista o tu ceja está bien chueca, pero no, no es su vista, sí está chueca, pero bueno, pues ya vamos a apurarnos, ya nada más nos falta eso, chicas, así que no, van a decir, ay tú en vez de motivarnos nos cansas, pero, pero es que híjole así es, chicas, pero no, yo espero que no se canse, ustedes no se cansen tanto, ustedes motívense mucho, y ya, ya vamos a terminar, nada más nos falta eso, así que bueno, pues vamos a seguirle, y ahora sí, ya nada más tallar y todo eso, pues acompáñenme, ustedes no se cansen, y si se cansan, descansen tantito, díganse motivando, pero ya, nosotros vamos a terminar. ¡Gracias! 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 Hay que arreglar bien todo esto, pero bueno, espero pronto estar celos, estar celos subiendo, estarles compartiendo todo esto. Miren y de este lado así es como se ve esta parte, que vieron que es esta parte, pero aún así nos llevó, nos llevó un buen rato. Y ya quitando eso y usando por lo mientras el baño que está aquí que no utilizamos como bodeguita, pues vean, ya se ve demasiado libre, se ve más el área. Y pues ya, aquí ya se ve el piso, vean, el piso ya lavadito, ya esas manchitas pues son del agua que ya se va secando, pero vean, así es como ya, como ya se ve. Y ya está terminé de comer, ahorita ya les mostré, ya les estuve mostrando cómo es que quedó limpio ya, ya el patio quedó limpio. Y les dije que me iban a estar acompañando, que a ver si me acompañaban, espérenme, déjenme acomodar porque ya, es que se marcaba el foco. Que a ver si me acompañaban a hacer la comida, pero no, en verdad que ahorita que les estuve mostrando ya cómo es que quedó el patio, me vine corriendo a preparar la comida. Y solamente estuve preparando algo bien sencillo porque se me hizo tarde y mis niños ya me estaban pidiendo de comer, aparte también ya me andaba de hambre. Y vean, esto es lo que hice, hice espagueti rojo, espagueti rojo con crema y solamente lo que estuvimos comiendo con tortillas. Pero bueno, dije ya no me he despedido ustedes, ya paso a despedirme. Este video hasta aquí terminó, yo les debía esta parte de que no habíamos terminado la limpieza del patio. Y pues ya, normalmente cuando yo hago limpieza del patio, pues esa es mi rutina. Lo que les estuve mostrando en el videíto pasado y junto con esta parte que también fue el área de lavado y también pues barrer la calle. Prácticamente es lo que siempre hago cuando hago limpieza acá afuera, empiezo por la calle y ya después me sigo al patio. Ya con la rutina que les estuve compartiendo porque eso sí no se los había compartido. Oigan, esas vocecitas que escuchen son de mis pequeños. Levanté porque vean, aquí siento que se ve más la luz y sentí que se veía bien oscuro ahí. Y aquí nos vemos para el siguiente video. Ya vamos a bañar. ¿Ya se van a bañar? Bueno, ya. ¿Vamos a bañarnos? Vamos, vamos.